Tienes que registrar los hechos, analizarlos, llegar al cómo, al porqué, y luego exponer tus conclusiones. ¿De acuerdo? Si hay muchas cosas en este mundo que usted no comprende, ¿no? Muchas, un gran número. No si veo la prueba con mis propios ojos. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cree usted que los espectáculos eróticos y violentos de televisión contribuyen a la desensibilización, a la deshumanización? La pantalla de televisión se ha convertido en la retina del ojo de la mente. Los que continúan con los ojos abiertos. Los que siguen mirándote, pensando. Esos son los que sobreviven. No podemos perder la cabeza. Pero hasta que no están al límite, las personas no se ven obligadas a cambiar. Solo en el precipicio, evolucionamos. Este es nuestro momento. No nos lo arrebates. Sentía que veía las cosas diferentes, como nadie más las veía. Cuando te enfrentas a lo que me estoy enfrentando yo, se ilumina una realidad nueva y fría. Necesito el tiempo para convencer a la gente. Tenemos que ir con pies de plomo en este asunto. Si yo salgo y grito conspiración, me tomarán por un chiflado. ¿Y cómo va el mundo? Conforme a lo planeado, nuestros actos no se notan ni se cuestionan. Estamos en todas partes. Me temo que tu única opción es aceptar que te han engañado.